La historia es muy personal porque todo arranca en que yo tengo un hijo, yo cuando tenía 10 años le compré el kit de Lego para construir robots y lo que vi es que bueno lo cogió con bastante ilusión, pero al segundo día que ya había hecho todos los ejercicios lo volvió a guardar en una caja y aquello se quedó guardado en el armario, que hay que socializar un poco, que esté en contacto con más gente y que eso sea un poco el elemento de reto, de hacer más cosas, no solamente copiar lo que viene en el manual. Estuve mirando que había en España, no había nada y unos amigos americanos me dicen, bueno si en Estados Unidos las universidades en verano hacen cosas no pensando en los que van a entrar en la universidad, sino en los más pequeños porque así por lo menos no tendrán miedo a la física, a las matemáticas porque digamos lo van utilizando en un proceso más de juego. Me interesé entonces qué es lo que se estaba haciendo y tomé la decisión, bueno pues si nadie se le ha ocurrido hacerlo aquí y lo voy a hacer yo y la suerte que hubo es que 250 padres y madres el primer año que fue en 2011 confiaron en mí, era una apuesta de riesgo porque no había referente, pero fue un éxito total, 250 chavales el primer año en Bilbao y desde Bilbao pues lo que decidí ya es bueno pues vamos a extenderlo. El objetivo está claro que lo que queremos es poner en práctica habilidades que igual los chavales no lo tienen claro, es decir, que vean que son capaces de hacer más cosas de las que habitualmente hacen y que además en contacto con otros niños que pueden tener más habilidades ellos tengan una realimentación que se les vaya enganchando. No pensamos sólo en los más tecnológicos, o sea, lo que queremos es que este uso y conocimiento sea general porque al final todo lo que nos rodea está rodeado de electrónica y de software. Estamos trabajando con niños muy pequeños, o sea, desde 7 años hasta 18 años. Claro, los de más de 16 ya tienen marcado qué es lo que quieren hacer, pero los de 10, 11, 12 años, bueno, ahí es cuando están empezando a descubrir que esto también les gusta. Lo que hacemos es que no trabajen de forma individual, o sea, tienen que aprender de forma colectiva y hacer un proyecto que tienen que presentar al final del taller que realizan. Vamos a estar creando los clubs de tecnología, espacios donde los chavales con monitores y con los materiales se van a poner retos, por ejemplo, podría ser, vamos a lanzar un satélite, es decir, estamos hablando de presupuestos del orden de 80 mil dólares y que puedas hacer experimentación y comunicación con el espacio. Bueno, pues ese puede ser un reto o un globo aeroestático o presentarse a los campeonatos que hay en el mundo de la robótica o en el mundo de los videojuegos. Todo eso es lo que queremos ir por ahí en marcha. Los niños, desde el punto de vista de utilización y manejo, son totalmente permeables a todos los dispositivos. Por ese lado, ya lo son. Lo que queremos es que pasen al otro lado, es decir, que no solamente sean usuarios, sino que sean capaces de construir cosas. Con un proceso que lo definimos en tres pasos. Lo primero que tienen que hacer es copio un modelo. Lo segundo es modifico ese modelo y lo tercero creo. Los currículums tardan mucho en adaptarse a la realidad que se vive en la calle. Los espacios de tiempo que se dedica en la escuela en la parte reglada es muy pequeño. Y hasta ahora el problema es que las actividades extraescolares que se podían plantear estaban más centradas, fundamentalmente, o en deporte, o en arte, o en idiomas. No había una propuesta parecida a la que estamos planteando nosotros. Bueno, queremos que una parte del tiempo disponible, lo llamamos ocio y tecnología. Es decir, el tiempo que tienes de ocio aterriza, digamos, no solo para que seas únicamente consumidor, sino para que tengas capacidades de creador. Lo más interesante es el ver la dinámica que se va creando según pasa el primer día. La respuesta a las dos horas, de que ya empieza aquello a que ven lo que se trata de hacer, es impresionante. Es decir, luego hablas con los padres y dices, no, si es que se levanta, digamos, sin llamarle. Es decir, o sea, las ganas de acudir son al 99% de los que acuden contrastadas. Ese es lo principal. Lo segundo son algunos proyectos que proponen. Es decir, teníamos un problema de duración de las baterías con los robots que habíamos planteado. Pues uno de los chavales dijo, bueno, yo tengo de mi hermano mayor una batería lipo de 2.000 mAh. Si, claro, no cabe en el robot. Vamos a hacer un remolque para que lleve la batería, lo unimos con cables y así tenemos el macrorobot. Ese tipo de iniciativas es lo que pretendemos provocar. Para más información, visite nuestro sitio web www.elearningeuropa.info